Después de una larga caminata, alrededor de un kilómetro de espacios, tierra, que es bastante interesante, hay un aroma entre especias, orines, inciensos, de las... Estoy aquí en la referencia de Chunamal Fabeli, que fue un mercader muy famoso, demasiado rico en una época, porque él, inclusive, pudo ser tan rico que compró demasiado barato, era un mercader bastante habilidoso. Llegó a comprar el Yamal Fatekuri, el Fatekuri Yamal Majid, que es la mercadería donde estaba yo, muy barata, y la vender muy muy cara. Esta es su casa y aquí vive la décima generación de su familia, y obviamente son demasiado ricos, es una residencia privada y obviamente no podemos ir dentro. Y obviamente, bueno, el interior debe de ser una cosa completamente ricosana. Es de tres pisos y tiene alrededor de ciento y ciento cuartos. Alrededor tiene, igual yo creo que fácilmente más de unas cien tiendas de chingadilla. Ahí está la puerta principal para el acceso a la primera planta. Es de tres pisos, creo que ya lo había mencionado. Bueno, pues, muy interesante este mercader, que se fue haciendo más y más rico, pues, con todos los negocios que tiene ahí. Se empezó vendiendo telas, se empezó a un negocio de venta, compra de bienes raíces. Bueno, obviamente es una de las personas más influyentes de esta parte de él, bueno, de su familia. Obviamente, hay unas fotos en Google Maps que les muestran lo que es el interior de su caja, que es completamente impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!